Buenas tardes mis amigos, tiempo para los deportes al mediodía. Iniciamos con el béisbol. Gionel Gutiérrez es uno de los lanzadores zurdos que integra la preselección nacional para el torneo Premier 12. El artemiseño ya representó a Cuba en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Con los detalles, el colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Nada, verdad, muy contento aquí por estar en la... porque me han llamado aquí a la preselección y nada, aprovechar la oportunidad y seguir demostrando, seguir haciendo bien las cosas. Y nada, aquí muy contento, un grupo también joven. Pero nada, estoy muy contento y nada, seguir demostrando las cosas que se hacen y lanzar bien. ¿Ya tuviste los Juegos Panamericanos con un evento importante? No, nada, me dio la posibilidad de confiarme en los Panamericanos y nada, hice buen trabajo. Y nada, estoy aquí también para buscarme un lugar aquí también en el Premier. Y nada, estoy muy contento y estoy dando el máximo en el terreno, en el entrenamiento y nada, nada, estoy muy contento. ¿Venezuela cuánto te aportó? No, nada, la Liga Profesional de Venezuela fue un paso muy importante para mí porque yo nunca había estado en el contrato y nada, eso también me da confianza también y nada, hice también el buen trabajo en Venezuela. Y nada, estoy aquí contento, contento de aquí en la preselección y nada, demostrando lo que se hace y lanzar bien. ¿Los profesores te han hablado de algún rol que pudieras estar recumpliendo ya desde la preparación? No, bueno, todavía no me han dicho nada, pero nada, estoy aquí enfocado para lo que necesite el equipo. Y nada, pueden contar conmigo para lo que sea, abrirle, relevarle, picharle un surto, nada, estoy aquí preparado para lo que venga. ¿El repertorio mantiene el mismo, la velocidad, cómo se encuentra, Germán? No, nada, en Venezuela estoy muy bien en la velocidad, verdad que estuve otro entrenamiento, ahí aprendí muchas cosas y nada, estoy, tengo, estoy, incrementé también el cambio, que también eso fue lo que me hizo también salir adelante en la Liga Profesional de Venezuela, la curva, nada, tengo, y también quiero también tirar un poco al tenedor, pero bueno, es poco a poco y estoy enfocado también en aprender otros lanzamientos más. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de béisbol, nos vamos hasta Japón, y es que es noticia la tremenda forma deportiva del surdo Olivan Moinello y del derecho Raidel Martínez, quienes destacan en la temporada del béisbol profesional japonés. Moinello, en su nueva función de abridor, es el líder en varios departamentos estadísticos, y Raidel rompió su marca personal de Juegos Salvados. El siguiente trabajo del colega Alejandro Rodríguez Cuervo tiene más detalles. A falta de solo algunas jornadas para que finalice la etapa clasificatoria en el béisbol japonés, los lanzadores de nuestro país se mantienen en la lucha por los lideratos del torneo nipón. El surdo Olivan Moinello es puntero en efectividad de la Liga del Pacífico con 1.94, único por debajo de dos carreras limpias por cada nueve entradas. El lanzador, reconvertido en abridor apenas esta temporada, es además tercero en victorias con 11, y segundo en ponchos propinados con 151. Una campaña para enmarcar. En la Liga Central, otro antillano impone respeto, y es el caso de Raidel Martínez. El derecho es líder en Juegos Salvados con 42, más alta cota en los años que lleva desempeñándose en la tierra del sol naciente. Asimismo trabaja para una excelente efectividad de 1.13, con más ponchos propinados que entradas lanzadas. A poco más de un mes para que inicie el torneo Premier 12, Cuba sabe que puede contar con dos excelentes brazos. Dos pilareños que bailan hoy en Casa del Toro. ...de Raidel, recta, rola por tercera, cerca de la raya, buena, toma, González, tira, primera, saque el au, ganó Cuba. Alejandro Rodríguez Cuervo, Canal Cubano de Noticias. Hablemos de voleibol y en este caso de playa. Las duplas cubanas que integran Damián Gómez y Eblis Eperanes en el masculino y Maikelin Drik y Milady Pared asistirán en los próximos días a la fase sub-23 del circuito norseca de voleibol de playa en busca de cupos para los segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El torneo previsto del 7 al 9 de octubre será en Punta Cana, pero antes y en el propio balneario dominicano competirán del 2 al 5 en la séptima manga del recorrido tour en la Confederación Norte de Centroamérica y el Caribe, según publica la colega Lisette Ricardo de Gitt. Vámonos hasta Santiago de Cuba. En este mes de septiembre, en la ley de Capitán Orestes Acosta de ese territorio, inició el curso escolar y los entrenadores preparan los planes de acondicionamiento físico. Además, los deportistas se someten a pruebas médicas en el Centro Provincial de Medicina Deportiva. El Centro Provincial de Medicina Deportiva es, por estos días, un espacio más concurrido de lo habitual. Todos los estudiantes de la ley de Capitán Orestes Acosta deben pasar por aquí para efectuar los exámenes de inicio de entrenamiento. Luego de la pausa vacacional, los especialistas evalúan la salud física de los continuantes. Su presión arterial, la estabilidad del pulso y otros detalles como lesiones son la esencia de esta búsqueda inicial al proceso de entrenamiento. Igualmente, se realizan análisis de orina y de sangre en busca de protocolos de dopaje o presencia de enfermedades que declaren la imposibilidad del deportista de continuar la vida activa en la escuela de alto rendimiento. En el caso de los nuevos ingresos, la entrevista incluye pruebas psicológicas en pos de declarar al iniciante apto para las cargas físicas a las que será sometido. Roger Sánchez y Brita García Alberteris, Canal Cubano, de Noticias. Y el FC Barcelona buscará mantener el paso perfecto en la Liga Española. Previo al encuentro, el técnico del Barça, Jaciflick, habló sobre las posibilidades en la portería tras la lesión de Marte Restey. Y el entrenador rival, José Bordalás, elogió a la joven perla baugrana, Lamy Yamal. Veamos. En primer lugar, lo que tengo que decir es que Iñaki lo está haciendo muy bien, tanto en la pretemporada como en los entrenos. Es un gran profesional, entrena duro, está en disposición de jugar. Tenemos confianza, tenemos confianza en él y también tendremos que ver lo que hacemos, lo vamos a debatir y, bueno, tenemos que cuidar a la plantilla. No sentimos de momento presión. Estamos cómodos con Iñaki. En cuanto a Yamil, sabéis que es una delicia verle jugar. Es un jugador que, desde su irrupción, tiene unos números espectaculares. Es un jugador que tiene una madurez, con lo joven que es, increíble. Casi siempre decide bien. Y, bueno, le auguro que puede ser lo que él quiera, ¿no? Puede llegar a un nivel increíble. Y, como he dicho, es una delicia verle jugar. El Barça también. El Barça es un equipo que juega francamente bien, que ha tenido un inicio de campeonato increíble. Y tiene jugadores, como bien comenta, muy jóvenes, pero con un talento muy grande. Ustedes tienen mucho talento, una gran ilusión, como he dicho anteriormente al compañero, cómo trabajan, aparte del talento que tienen. Eso, obviamente, le hace doblemente complejo y difícil a este rival, a este FC Barcelona. Y con la invitación a que disfrute de este partido, concluimos. Así que cuídese mucho de estas jornadas lluviosas. Tenga usted feliz jornada.